Guatemala Guatemala fue el primer país en Centroamérica en ser declarado libre de la transmisión de chagas por uno de los vectores, el Rodmius prolixus le ha costado mucho a los países eliminar esta especie ha sido a través de insecticida y puede ser eliminado con insecticida porque no se encuentra en el bosque pero nuestra chinche no nuestra chinche vive en el bosque vive en las cuevas vive debajo de las piedras y migra cada año a las viviendas humanas atraídas por la luz y después si las condiciones están adecuadas ahí se reproducen quiere decir que si nosotros seguimos con el rociamiento tendríamos que rociar cada año y eso es lo que no queremos lo que queremos es que las casas aunque llegue la chinche no se puedan reproducir la aldea La Brea fue elegida porque ya había sido fumigada múltiples veces y siempre habían chinches dentro de las viviendas no se logramos no se logramos ¿como está? ¿alguien? ¿alguien? ¿como está? ¡Está vacunando usted, hombre! ¡Estoy, mire! El tipo de construcción tradicional aquí es de adobe, de bajareque. Y generalmente la gente construye sin ventanas. O sea, adentro de la casa es muy oscuro. Eso le encanta a la chinche. La oscuridad, la humedad, la falta de ventilación. Y eso es lo que nosotros pretendemos cambiar. Aunque sí cambiarle su cultura. Si ellos no quieren hacer ventana, no hacen ventana. Pero lo que sí nos interesa es que la casa no tenga grietas donde se reproduzca la chinche. Nuestros ingenieros, que son parte de nuestro equipo multidisciplinario, hicieron estudios y encontraron que mezclando esta tierra con arena en proporciones ya establecidas, esto va a impedir que se hagan estas grietas. Esto es el trabajo más efectivo. Porque nosotros sabemos que rociando una casa estamos invirtiendo recursos humanos, logística, también insecticida, un costo más o menos de mil quetzales por casa rociada. Mientras que una casa mejorada como esta que está a mis espaldas, estamos hablando más o menos de 250 quetzales. En esta localidad nosotros estamos haciendo un trabajo tripartito. Municipalidad, área de salud donde yo pertenezco y Universidad de San Carlos. Y la comunidad que aporta su mano de obra. O sea que primero mezclamos esta tierra con la arena. Y ahí lo remojamos en el embate y lo estuvimos pegando así. Ajá, bien así con la mano. Este método de mejoramiento de vivienda le da la oportunidad a las personas de la comunidad a que sean ellos quienes realicen el trabajo. Entonces estamos tomando en cuenta esos tres aspectos. La economía en el mantenimiento del programa, la eficacia del método y también la participación de la comunidad. La misma comunidad hace su trabajo. Su trabajo es reposar o repellar las paredes y mejorar el piso. Lo que hacemos en conjunto con la municipalidad es ver dónde están los materiales locales y traerlos. Lo primero que pidieron era ver resultados. Por eso es que hicimos una casa modelo. Cuando ellos ven la casa modelo, cómo quedó y cómo es de fácil hacerlo, ellos ya lo van a replicar. Como presidente del COCODE, para poder dar ejemplo, pues estoy haciendo la mía ahí para ser ejemplo de la comunidad, para que los demás se atrevan. Los de la universidad nos dieron esta garantía, que es un piso que ya lo probaron, que no parte. Para poder hacer el revocado de paré, tuvimos que averiguar primero quién lo hacía, cuándo lo hacía, por qué lo hacía. O sea, hacer un estudio antropológico. Encontramos que lo hace la mujer, lo hace en las épocas de menor trabajo agrícola. Y cuando van a visitarlo sus parientes. O sea, es algo cosmético. Pero ellos lo hacían cada año. Con las mezclas que nosotros estudiamos en la universidad, ahora no lo tienen que repetir ni cinco años. Vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer dos botes. Y vamos a echarle uno de tierra. Fueron los ingenieros los encargados de estudiar los materiales locales para preparar las fórmulas adecuadas para utilizar en el campo. Luego ellos nos enseñaron a todo el equipo del proyecto, a la gente del Ministerio de Salud, los responsables del control de vectores. Y luego los de vectores ya le enseñaban a la comunidad. Nosotros tratamos de preparar a la gente de la comunidad para que cuando nosotros nos fuéramos, ellos pudieran continuar el trabajo aún sin estar nosotros. Por lo que localizamos personas que pudieran realizar esto. Este es uno de los partos de mi casa. Las paredes son de adobe. Antes de la intervención del proyecto, pues las paredes no tenían ninguna mejora. Tenían muchas gretaduras donde las chinches picudas se escondían. Esta es una aldea donde aplicamos químico dos, tres veces y seguía el problema, índices de infestación altos. Y a partir de la mejora de vivienda podemos ver que tenemos índices menores del 5%. La mujer en toda Centroamérica está muy marginada. Generalmente no tienen ingresos económicos y al no tener ingresos económicos es susceptible a mucho manejo. Y lo que nosotros pretendemos es que la mujer se libere un poco de eso. Entonces en una de las aldeas las mismas mujeres nos propusieron que ellas hacen viveros de café y venden las plantas de café. Y el dinero lo manejan ellas. Nosotros solo iniciamos con bolsas, alguna ayuda y ellas ahora son totalmente independientes y venden el semillero de café cada año. Las gallinas que antes tenían adentro de la casa y que ahora las tienen en un gallinero, al tenerlas en mejores condiciones, mejora su producción. No solamente comen más carne, sino que el excedente lo puede vender. Y ese es dinero que le entra a la mujer. Otro aspecto de tener los animales afuera es que el tripanosoma cruzi no se reproduce en aves. Aunque la chinche esté comiendo aves, no se va a infectar del tripanosoma cruzi que es el causante de la enfermedad de Chagas. Además de la mejora de vivienda que es eliminar la posibilidad de crianza de las chinches dentro de la casa, también la gente se favoreció porque tenemos algunos árboles frutales y que ya algunos estamos disfrutando del fruto de algunos de ellos. Entonces yo creo que esto no solo vino a beneficiar en el aspecto de salud, también en la economía de los hogares. Estamos tratando de vivir con ella sin que nos enferme. Ese es el enfoque. Originalmente así era. Los animales aparte en su bosque, la gente aparte en su lugar y la transmisión no se daba porque teníamos buenos bosques. Lo que tenemos que enseñarle a la gente es que mantenga un ecosistema como este, que lo mantenga bien, que se cuide bien, que ahí pueden obtener leña, que ahí vivan los animales. Ahí pueden estar las chinches, pero que no lleguen a la casa. La chincha en el bosque, la gente en su casa bien limpia, bien construida. Nos interesa que la gente viva de mejor manera. Ese es el enfoque holístico. Desarrollo para tener salud. Desarrollo para tener salud. Desarrollo para tener salud.